Hola amigos, buenas tardes, gracias por recibirnos en sus hogares. Candente el estudio hoy. Bueno señores, vamos a hablar de algo un poco más calmado, más pausado. ¿Qué hacer si tú quieres llevar la fiesta en paz y tener una buena actividad? Este 24 y este 31, que sabemos que son reuniones, mucha comedera, mucha bebedera, hay gula, alcohol, fiesta, lo que falte la playa nada más. ¿Pero qué pasa si tú tienes pensado tener una velada romántica luego de la cena de Navidad? Pues de eso se trata lo que hoy vamos a hablar. Vamos a hablar de cómo debes de tomar las cosas, con qué medida debes de tomarlo para poder llegar a tener una velada agradable. Lo más importante es saber que la actividad sexual requiere del flujo de sangre, tanto para el hombre en el área pélvica como para la mujer en el área pélvica, que es lo que va a favorecer y va a permitir que haya una buena lubricación por la cantidad de sangre que llega al área pélvica. Porque en el hombre esta sangre tiene otra función, que es la única función es de provocar la erección que va a permitir que ocurra el coito. Entonces, ¿qué está pasando? Si nosotros decimos que nos vamos y nos damos piernas, celdo, sancocho con los siete tiros, todos los golpes y encima de su alcohol, ¿qué va a pasar? Toda la sangre que debiera estar pendiente para ir a otra área y responder cuando usted quiera estar listo, va a tener que estar en el estómago haciendo la digestión o en el hígado tratando de procesar todo ese alcohol que usted va a tener ahí. Entonces, por eso es sumamente importante que usted tenga eso pendiente, porque si no va a tener la cantidad de sangre necesaria, ¿qué le puede pasar? Lo mismo que le pasa a una persona después que se da una artera de este tipo y se va a nadar. No tiene la sangre para poder llegar a todos los músculos y toda la actividad, le puede dar un mareo nadando y por ahí María se va. O le puede dar un mareo, ¿cómo le da? Y le dice, no, que me dio un empalche, se me fue la sangre para otro lado y no pudo ayudar y puede hasta marearse y perder el sentido. Entonces, por esto es sumamente importante. El alcohol en pequeñas cantidades definitivamente va a ayudar a desinhibir, ayuda a quitar las inhibiciones sociales que le van a permitir manejarse mucho mejor en el área de la sexualidad. Pero ya cuando subimos un poquito más de aquí, ya va a actuar como lo que es, un depresor del sistema nervioso simpático. Entonces recordemos que para que haya la actividad sexual no solamente tiene que haber la erección, tiene que llegar ese estímulo al cerebro y de aquí llegar a la área genital para poder continuar. Entonces, si está deprimido el sistema nervioso central, no vamos a tener ese estímulo. O sea que en pequeñas cantidades está bien. Yo te creo lo de la copa de vino para ayudar a la circulación, pero no te doy una saltera de romo porque va a haber serio problema ahí. Otra cosa que deberíamos tener en cuenta es, señores, muchas veces pensamos que necesitamos los aliados de los afrodisíacos. Y qué mejor afrodisíacos que los que ya conocemos, como el caray, miembro del caray, todos los crustáceos, langosta, camarón. Lo que pasa es lo siguiente, a pesar de que son altos en fósforo, que es necesario para el buen desarrollo de la actividad sexual y del colesterol, que es necesario para la producción hormonal, pero no va a ocurrir en ese instante. Esto funciona para la persona que tiene una deficiencia de esto y que lo necesitan para sintetizarlo en su cuerpo, pero no se va a sintetizar inmediatamente. O sea que si usted se da una gran cantidad de lo que son estos crustáceos y este tipo de cosas, lo que va a pasar es que va a haber una mayor cantidad de colesterol en el estómago. Por lo tanto, va a haber un mayor atrapamiento de sangre para poder hacer la digestión. Y todo esto va a actuar en contra suya. Pero aparte de ahí, no le estoy diciendo que se mete una ensaladita para allá durar dos horas dando una pela y después me le di un mareo y diga fue culpa del doctor. No, yo le estoy diciendo que no se mete una comida súper sazonada en ajo para después querer venir a darle un beso a ese infeliz con ese bajo ajo que si Drácula sale corriendo, lo mismo en la pareja. Entonces es muy importante tener en cuenta lo que vamos a hacer después de la actividad. Y aún usted no vaya a realizar nada. Lo ideal es que usted coma de una manera moderada para evitar que tenga todos estos problemas de una indigestión después que pudiera terminar en otra cosa porque no está de más decirle que la indigestión puede aparentar lo que es un infarto y puede darle un sustico que después usted no sepa para dónde que va a coger. Si para su casa a dormir o si para la emergencia del hospital a ver si tiene algo malo. Es sumamente importante tomar no solamente en cuenta estas medidas sino las medidas normales de si usted bebe, no maneje, ya sea tanto para estas fiestas navideñas como para cualquier día y no sobrepasar los límites de velocidad. Amigos, esto es todo por hoy. Síguenos en las redes como Dr. Maldonado Sexólogo y en YouTube, Rompiendo Tabúes X. ¡Feliz Navidad!